Tuvimos un concierto espectacular con el mariachi Vargas, el señor Enrique, bueno, ¿qué nos puede decir? Pues fue una noche lindísima, una noche llena de música de Guadalajara, de esa que te trae Volaris en su nueva ruta. Les deseamos una linda Navidad, un extraordinario 2014 y los esperamos en Guadalajara, con Volaris, la aerolínea de los precios bajos. Volaris. En Volaris contamos con la flota más moderna y segura. Visita nuestro sitio de internet www.volaris.com para más informes acerca de los servicios y diferentes opciones que tienes para hacer de tu vuelo una estancia más cómoda y flexible para ti. Además que ofrecemos los precios más bajos y ahí podrás encontrar los destinos principales de nuestro bello México. Nuestro servicio y calidez nos distingue y en Volaris siempre encontrarás las puertas abiertas para sentirte como en casa. No necesitas buscar más, porque Volaris lo tiene todo para ti y tu familia. Acércate a Volaris y agenda tu próximo vuelo de negocios o tus próximas vacaciones. En Volaris les invitamos a disfrutar de nuestra nueva ruta a Guadalajara desde San Antonio. Nos caracterizamos por ser una compañía de espíritu juvenil donde ponemos a tu disposición tarifas accesibles. Y si los buscas en Twitter y Facebook encontrarás más promociones e información de nuevos destinos y tarifas. Volaris, la aerolínea de los precios más bajos.